¡Me voy al bolet! ¡Adiós cariño! ¡Estudia mucho! ¿Se puede saber dónde está nuestra profesora? ¡Tranquila! ¡Habrá tenido algún problema en el parque de perros! ¡Puede que se haya puesto enferma! ¡Pues a mí me da igual! ¡Yo lo que no voy a permitir es perder mi tiempo en este colegio de pobres! ¡Qué perrita más insuportable! ¡No la aguanto! ¡Chicos! ¡Cállate ya viene! ¡Hola! ¡Soy Huggy Buggy! ¡Y esta semana seré vuestro profesor sustituto! ¡¿Cómo?! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! ¡Vale! Pues por lo que veo, hoy toca clase de educación física. ¡Interesante! ¡Uy! Creo que el pobre no tiene ni idea de lo que tiene que hacer. ¡Esto está más perdido que una pulga en el pelo de un peluche! ¡Sí! ¡Sí! ¡La verdad es que es un poco extraño! ¡Confiad chicos! ¡Si es profesor es por algo! ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! ¡Mirad! ¡Os voy a enseñar educación física! Dasha, preciosa dama, tiene usted un pelo tan sedoso y agradable que me alegra las mañanas cuando lo veo. ¿Qué os ha parecido? ¿Educado o no? ¡Pues no tiene ni idea! Profesor, educación física es hacer ejercicio, no ser educado con el físico. ¡Era una broma! ¡Todo solo mismo! ¡Foltón sin parar! ¡Se acabó por hoy! ¡Nos vemos mañana chicos! ¡Ya estoy aquí! Dasha, ¿qué te ha pasado? ¡Nada! ¡No preguntes! ¡Me voy al polen! ¡Adiós cariño! ¡Estudio mucho! ¡Buenos días chicos! ¡Hoy toca clases de lengua! ¿Por qué lección ibais? Por el tema de las vocales, profesor. ¿Con qué por las vocales? ¡Este profesor es muy tonto! ¡Confiad chicos! ¡Las vocales se las sabe todo el mundo! ¡Pues no sé qué son las bocachánclas esas! ¡Vale! ¡Sí que es tonto! ¡Pero si estamos en clases de lengua! ¡Ejercitar esas lenguas! ¡Se acabó por hoy! ¡Nos vemos mañana chicos! ¡Papí! ¡Papí! ¡Ya estoy en casa! ¿Qué te pasa en la boca? ¡Clase de lengua con el profesor sustituto! ¡Guau! ¡Me voy al poler! ¡Adiós cariño! ¡Estudio mucho! ¡Buenos días chicos! ¡Hoy toca clase de matemáticas! ¿Por qué lección ibais? ¡Por las sumas profesor! ¡Muy bien! ¡Pues a veces soy capaz de resolver esta suma! ¡Cuatro perros más dos hoogie boogie es igual a... ¡Ciempo! ¡Gasha! ¿Cuál es el resultado? ¡Cuatro más dos son seis profesor! ¡Muy bien! ¡Esa respuesta es... ¡Incorrecta! ¡La respuesta es dos! ¡Cuál! ¡Eso no es posible profesor! En las matemáticas aplicadas, cuatro unidades más dos unidades hacen un total de seis unidades. En las matemáticas normales sí, pero... En las matemáticas sí juntas dos hoogie boogie con cuatro perros... ¡Los hoogie boogie se los cogen a todos! ¿Y así qué es? ¡Sólo quedan dos hoogie! ¡Fácil, ¿no? ¡Chicos! ¡Que aún no te he acabado la clase! ¿He dicho algo? ¡Algo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gasha, a levantarse! ¡Que hay que ir al colegio! ¡Ya voy! ¡Sólo un poquito más! Unos momentos después... ¡Gasha, levántate ya! ¡Que vas a llegar tarde! ¡Que sí! ¡Que ya voy! ¡Dos horas más tarde! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahhh! ¿Qué está pasando? ¡A despertarse, dormilona! ¡Que se han acabado las vacaciones! ¡Que vas a llegar tarde a tu primer día de escuela! ¡Ya puedes correr! ¡No! ¡Ay, no llego! ¡Me enveno! ¡Me pongo la mochila súper rápido! ¡Y a correr! ¡Vamos, chicos! ¡Sentaos todos en vuestros asientos! ¡Sí, profesora! ¡Genial, chicos! Espero que hayáis pasado unas vacaciones geniales. Venga, vamos a empezar pasando lista. ¿Nala? ¡Presente, profesora! ¿Max? ¡Presente, profesora! ¿Stacy? ¡Por desgracia, aquí estoy! ¿Dasha? ¡Vaya, vaya! ¡Parece que alguien sigue en sus vacaciones! ¿Dasha? ¡Que me he dormido, papi! ¡Uy! ¡Pero si ya estoy en el cole! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va! ¡Dejaos de tonterías y sacad del material escolar! ¡Ay! ¿Dónde he metido el material? ¡No lo encuentro! Vale, creo que me lo he dejado en casa ¡Y me he traído el mando de la televisión sin querer! ¡Maldito sueño! Oye, ¿me podéis dejar una libreta y un lápiz? ¡Porfa! Lo siento, Dasha, pero solo he traído para mí Yo igual, Dasha, voy con lo justo Pues yo tengo de sobra, pero no te pienso dejar nada Y me pienso chivar ¡Profesora! ¡No! ¿Qué? ¿Eh? ¿Pero qué pasa? ¡Se han quedado todos quietos! ¡Un momento! ¡Ha sido cuando le he dado el mando! ¡Así que... ¡Los he dejado en pause! ¡Oh my God! Stacy, me voy a quedar con tu material escolar por mala compañera ¡Profesora! ¡Dasha no ha traído su material escolar! ¡Yo la castigaría! ¡Espero que no sea verdad, Dasha! Pues no, Dasha tiene su material escolar La que no tiene su material eres tú, Stacy ¡No puede ser, profesora! ¡Este material que tiene Dasha es mío! ¡Muy mal, Stacy! ¡Que sepas que estás castigada sin recreo! ¡No! ¡Me lo voy a pasar muy bien con este mando mágico! Bueno, hoy vamos a hacer un examen sorpresa para ver si habéis repasado las lecciones de estas vacaciones ¡Oh no! ¡Se me ha olvidado por completo repasar en estas vacaciones! ¡Voy a suspender! ¡Un momento! ¡A lo menos saco buena nota! Venga chicos, ya podéis comenzar ¡Vamos a echar un ojo a las respuestas! ¡Vale! ¡Interesante! ¡Tiempo chicos! ¡Habéis hecho un gran trabajo! Pero tengo que felicitar a uno de vosotros Lo más probable es que me felicite a mí ¡Soy la que saca mejores notas! ¡Pues a lo mejor me felicito a mí! ¡Me he esforzado mucho! ¡Olvidadlo! ¡Me va a felicitar a mí! ¡No se puede hacer un examen con más estilo! ¡Sí, sí! ¡Seguid soñando! ¡Je, je, 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 je! ¡Felicidades Dasha! ¡Has sacado un 10! ¡Enhorabuena! ¡Oh! ¿Y esas caras? ¿Qué pasa? ¡No puedo ser por una vez la mejor de la clase! ¡Pues os voy a tener que ayudar con esas caras largas! ¡Je, je, 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 je! ¡Sí! ¡Así mucho mejor! ¡No, no, no, no!